Al día caso ya nos vas a decir ¿Por qué desapareciste de YouTube? ¿Te vas a volver a ir o qué? ¡The Sinner! Y pues prácticamente así es como me han estado Mandando y inundando de mensajitos Como los amo Así que pues ahí les veo el chisme Contexto Chisme, chisme, quiero chisme Razones por las que me fui de YouTube Por desmotivación, chingos Desmotivación o como le quieras decir ¿Y qué me desmotivaba? La verdad, todo Todo me desmotivaba Para editar mis videos me podía tardar hasta dos días enteros Porque me gusta dechar mi producción, ¿verdad? Las vistas bajaron en más de un 50% Y su grito de lo más importante Me estaba yendo genial de TikTok Miren, sinceramente creo que esto me pasó a mí Y a muchos creadores de contenido Si ustedes hacen contenido, me entenderán Pero es que la verdad, yo me ponía a pensar Oye, yo me tardo en editar un video para TikTok Literalmente de 15 segundos A ponle si lo hago muy producido Una hora Versus a lo mejor Las cuatro horas de grabación Que me llevan a los videos de YouTube Más los dos días de edición Y además estoy teniendo muchas más vistas en TikTok O sea, le estaba invirtiendo muchísimo Menos tiempo a la edición y al contenido Y tenía más vistas ¿Me entienden? Por otro lado, estaba con IG Teniendo los mismos resultados Con IG es donde tengo el menor número de seguidores En mis redes sociales Ya que pues aquí tengo medio millón Acá tengo 400 mil Y en IG tengo 60 mil Algo así Y aún así los videos Estaban teniendo muchísimas más vistas Que YouTube Y les tengo que confesar Que sí pasó por mi cabeza Antes de estar en TikTok O en Instagram Y yo decía A lo mejor ya no soy tan buena Haciendo contenido Porque sí Sí lo pensé lamentablemente Pero yo me di cuenta Que en TikTok Fum Mis videos se hacían virales Me di cuenta Que en Instagram Fum Mis videos se hacían virales O sea, ya que tengo Muchísimos videos De 5 millones de vistas De un millón de vistas En estas dos redes sociales Entonces dije Ok Mi contenido no es tampoco Creo que mi contenido Es bueno todavía Solo que el algoritmo de YouTube Ya no me está ayudando Así que hice mi pequeño berrinche Y dije Me voy para TikTok Así que los que me siguen En todas mis plataformas Se darán cuenta Que yo no dejé redes sociales Yo simplemente dejé YouTube Pero yo estaba muy activa En mis otras redes sociales Que por cierto Para que no me pierdas la vista Sería muy cool Que me siguieras Y pues bueno Más que nada Eso fue lo que me desmotivó Un poquitito A decir ¿Sabes qué? Le pongo muchísimo Muchísimo esfuerzo A YouTube Y la cantidad de vistas No se está reflejando En el esfuerzo Que yo le pongo ¿Sabes? Pero tras ya estar Un buen rato En redes sociales Fíjate que me he hecho Menos vanidosa Con las vistas Y de verdad Es que ahora Me pueden ver 5 mil personas Y yo estoy Súper feliz O sea Te lo juro Que yo estoy así De que A ver A mí las personas En YouTube Me siguen buscando Eso significa Que aunque haya Mil, dos mil Tres mil Cinco mil Quince mil Veinte mil personas Que me quieran ver Yo voy a hacer contenido Para ellos Y saben que es lo que También me gusta A YouTube Que aquí me puedo Como expandir Un poquito más Hablar con ustedes Un poquito más Más natural La cosa Pero pues Este fue el primer motivo Por el que me fui Da Segundo motivo Amigos Es correcto El segundo motivo Fue porque La verdad Yo quería Seguir siendo social A ver Fíjense Yo en un punto De mi vida Fui extremadamente social Luego me volví Un poco Hermitaña Y me hice Un poquito más Antisocial Sin embargo Pues aún me gustaba Ver amigos A ver diferentes personas ¿Sabes? Entonces ¿Qué pasaba Cada vez que yo Creaba contenido? Cuando la verdad Estaba así como En mi punto más alto De YouTube Que me encantaba hacerlo Que me iba súper bien De vistas Cuando todo era perfecto Yo les comento Que yo estaba trabajando De lunes a viernes Este Y los fines de semana El sábado grababa video El domingo grababa video Y en las tardes Eso era en las mañanas Y en las tardes De cada uno Editaba los videos Así yo ya estaba Un poco más libre En la semana Para poder trabajar Para poder estudiar Porque también Estudiaba Y trabajaba Eso es muy importante Que lo sepan Yo estudiaba Y yo trabajaba De lunes a viernes Y los fines de semana Era para mis videos De YouTube Entonces Hubo un momento En el que yo No veía Absolutamente A nadie Yo no veía Un alma Porque los sábados Y domingos Era para grabar Y era para editar Y de lunes a viernes Era para estudiar Y era para trabajar Entonces La verdad Siento que Pese a que yo Ya era un poquitito Más ermitaña O sea Ahora sí Me hice súper cerrada Ahora sí Yo ya no veía Ningún alma Y yo dije ¿Sabes qué? Me voy a volver loca Yo me voy a volver loca Entonces me di cuenta Que si quería ver Más amigos Que si quería ver Lo que tú quieras Tenía que dejar Un poquito La parte de YouTube Instagram y TikTok No me quitan ese tiempo Porque puedo hacer Contenido en una hora En dos horas A lo mucho Si tú quieres Pero YouTube Me consumía Mucho más tiempo Me consumía fácil En grabación y edición Tres días O cuatro Entonces Era demasiado Es que hasta Mi personalidad Está cambiando ¿Sabes? Que yo siento Que siempre O sea Siempre he sido Muy alegre Todas las personas Me lo han dicho Siempre que me conocen Pero cuando Me comencé A aislar Un poco más O sea De verdad Yo siento Que me fui haciendo Incluso un poco Más seria Un poco yo Más amargadilla Y eso No me estaba gustando No me estaba gustando Para nada Así que también Me tomé un break Porque dije Oye Quiero retomar Mis amistades Quiero ser nuevos amigos Nuevas amigas O sea Creo que La vida No la estoy disfrutando Como debería Tercer motivo Dormir más Así es Por dormir Saben que yo En redes sociales Cada vez me he estado Haciendo como un poquito Más abierta Antes como que Contaba solo Las cosas como Más felices Pero últimamente Como que si cuento Un poquito más De mi vida Como que Me gusta ser un poquito Más real En redes sociales ¿Sabes? Y yo esto Jamás Jamás Se lo escondía A ustedes Pero hubo una época En la que a mí Yo no dormía mucho Por estar haciendo YouTube ¿Saben? Sobre todo cuando me fue Como mi viaje a Corea Y todos esos ¿Se acuerdan? Y yo comenzaba Y yo comenzaba En declive No de vista Sino de salud Porque ¿Qué pasa? O sea Yo como les comento Estudiaba y trabajaba No los hice siempre Al mismo tiempo Pero sí Cuando no trabajaba Estudiaba Y a veces Si eran los dos Al mismo tiempo Pero ¿Qué pasa? Que hubo un momento Que YouTube Me exigía tanto Y yo no le decía Que no a nada Y además quería ser Súper súper constante En mis videos De verdad Si yo no era constante En mis videos Si yo no le subía Dos videos por semana Ustedes no saben El estrés Que a mí me daba O sea Es que era un estrés Bárbaro Yo me estaba Volviendo loca De verdad Entonces Hubo una época Que yo no estaba Durmiendo muy bien O sea Se los juro Yo dormía De tres A cuatro horas Todos Todos Los días No había un día Que yo durmía Más de cuatro horas Y hubo incluso Por ahí Uno o dos días Que llegué a dormir Entre dos Y una hora Por si ustedes No lo sabían Dormir Significa tener Buena salud Yo me enfermé De todo En esa época Infecciones del estómago Infecciones en los ojos En los oídos Cosas que nunca en la vida Me habían dado O sea Yo estaba Tan Tan ¿Cómo se dice? Tenía tan pocas defensas Que yo me enfermaba Pero de todo De todo lo que estaba Ahí Me enfermaba Evidentemente Era porque Yo no estaba Durmiendo bien Ahorita Pregúntame ¿Cuánto duermo? Siete a ocho horas Diarias Siete a ocho horas Diarias Cuarto motivo Hormonas Así es Por hormonas A ver Les explico esta parte Para muchas mujeres Que se van a identificar Conmigo Y a lo mejor Muchos hombres Que no saben Nosotros las mujeres Luego tendemos A tener Bastantes Bastantes Problemas hormonales Que Nos está bajando demasiado Que no nos está bajando Que la regla se atrasó Que me vinieron Dos reglas En menos de una semana Entonces Es como muy común Yo antes pensaba Que era como muy extraño Esto de los problemas hormonales Y poco a poco Me he dado cuenta Que de verdad Muchísimas mujeres En el mundo Pasamos Por tener problemas hormonales ¿Sabes? Ahora es bonito Para nada Yo comencé a tener Muchísimos problemas hormonales Como ustedes No tienen idea Cosa que me causó Muchísimas Muchísimas cosas En mi cuerpo De todo tipo Pero las más importantes Es que yo tenía La energía Uno Muy muy baja O sea De verdad Una energía muy baja Que yo tenía sueño Por absolutamente todo Yo me levantaba Con sueño Yo todo el tiempo Estaba desganada Y otra Es que mi humor Era muy voluble Es decir Unos días Estaba súper ansiosa Otros días Estaba súper triste Otros días Estaba bien cansada Otros días Estaba súper amargada No quería ver a nadie No quería hacer nada Y deja tú El no poder hacer videos Con esto Imagínate tener Todos estos síntomas Y tener que vivir Entonces yo con problemas Hormonales Sin poder dormir Estresaba todo el tiempo Y aunado a eso No podía hacer ejercicio Para intentar regularme Y poder sentirme bien ¿Te imaginas cómo he estado? Al mí hacer contenido En redes sociales La verdad que ustedes No saben La dicha que me da La felicidad que me da Y es por eso Que nunca dejé De hacer contenido Porque a veces Cuando yo me levantaba Triste o irritable Eran ustedes Quienes me daban ánimos Desde TikTok O desde Instagram Pero siempre han sido Ustedes los que me dan ánimos A lo mejor sí Me mudé de plataformas Momentáneamente Porque Con todo lo que les dije Que tenía Pues no tenía ya Todo ese tiempo Ni toda la energía Ni toda la alegría Para hacerles contenido Como yo Estaba acostumbrada A hacerles contenido Como hoy Hoy me siento De un ánimo muy bueno Hoy me siento muy feliz Y es por eso que Ya estoy teniendo Como esta estabilidad Otra vez nuevamente En mi vida Y eso es lo que A mí me encanta Y pues básicamente Me esperé Para estar bien Para ustedes pues Porque sí Evidentemente Yo no iba a dejar YouTube Si les soy sincera Yo jamás pensé Que me fuera a alejar De YouTube Tanto tiempo O sea Yo decía A lo mejor Unos dos meses Y esos dos meses Se convirtieron En casi dos años Dos años Casi sin hacer Contenido en YouTube Y ustedes aquí Me siguen apoyando Lo saco demasiado Lo saco Lo saco Lo saco Lo saco De verdad De verdad De verdad Ustedes no saben La alegría Que ustedes a mí Me dan Yo sé que les estoy Hablando a ustedes Que ustedes me están Escuchando Que ven mi contenido Me da muchísima alegría Y cuando veo mensajes En TikTok De Yo te conocí En YouTube Ese tipo de mensajes Más los DMs Que me mandan En Instagram De Regresa YouTube Todo eso Básicamente Me ha dado Muchísimas fuerzas Para decir Oye no No te vayas De YouTube No Es que allá Allá también Allá también Tienes una bonita Muy bonita familia Muchísimos chingos Y no los quiero dejar Así que por eso Andamos acá Y pues básicamente Por eso me elegí Un ratito de YouTube Como les digo No era mi intención Sino que estaba teniendo Todo esto De golpe en la cabecilla Al mismo tiempo Que me ocasionaba Todo esto Y simplemente Yo postergaba 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 Cuando me di cuenta Ya me había ido Otros creadores De contenido Otros YouTubers Son más inteligentes Porque Se dan cuenta Que tienen todos Estos síntomas Y les hacen un video Diciendo Me voy de YouTube Y yo no me di cuenta Yo jamás me di cuenta Yo simplemente decía Hoy no estoy bien Pero mañana voy a estar bien Al día siguiente No estaba bien Y decía Bueno El siguiente lunes Si voy a estar bien Y no estaba Bueno El siguiente fin de semana Seguro ahora se va a estar bien Spoiler Tampoco estaba Comencé con tratamientos Con el gastroenterólogo Con la ginecóloga Con el traumatólogo Además de estar estudiando Estar trabajando Tener ansiedad No dormir No comer bien Y muchas otras cosas más Así que los que querían El chisme Pues este Me da mucha curiosidad Saber Por qué pensaban ustedes Que me habían ido Que me había ido Yo sé Que hicieron sus teorías Yo lo sé Déjenmelas en los comentarios A mí también me gusta El chisme A mí también me gusta Conocer Así que por favor Déjenme en los comentarios ¿Por qué creen ustedes Que yo? O sea ¿Por qué creían ustedes Que yo me había ido De YouTube? Y si creían Que iba a regresar O si pensaban Que ya no iba a regresar Por favor No se olviden De regalarme Un precioso Y hermoso like Si no estás suscrito A este canal Por favor Suscríbete Porque lo vamos a revivir Y yo con su ayuda Lo voy a poder revivir Comparte este video Por favor Compártelo en tus redes sociales Invita amigos A verlos Copia el link Y mándaselos Ayúdenme a que más personitas Lleguen al alcance De este canal Comenta mucho Dale muchos likes Y así Vamos a poder revivir Poco a poco Pero solo lo puedo hacer Con su ayuda Igual no se apuren Que por mi parte Yo ya también estoy pensando En buenas ideas De contenido Les mando un beso Adiós